Miren Roberto, vamos a ver la tequila que puede tener después Yo no sabes todavía, me voy a estar adiando que puedan tener más pañuelitos ¿Puedo estar ahí en la quinoa para mí, mira? ¿Me raya la quinoa? Le damos una, porque le damos una, no quiero la mierda, porque es puta ¿Qué te hojas le va a dar? Ah, o sea, que quinoa, ¿crees, Roberto? Pues sí, ok Y me dan hojas, o pescaíces de cama, que es borrón Es cierto No, por eso nosotros cuando estábamos sacando la, la, esa bolada, la, la quinoa Dije yo, este es para Roberto, la murraya de Roberto Le preguntarle a Chepe, ya sabes, no es paja, preguntarle Este es para pollito, que es puta huevo con eso Perdón ¿Vuelvan ustedes? Perdón ¿Vuelvan ustedes? No, mire, se aboja de basura Cuidado Allí pues, como pueden ver, ya tratando de sacar lo que es el pececillo Allí Allí Estamos Vamos a ver si podemos grabar cuando estemos pesando allí Pues allí estén pendientes en el video Pues no se olviden de suscribirse al canal PescandoSV Y pues para los que están suscribiendo, los nuevos suscriptores Pues bienvenidos, sean al canal PescandoSV Aquí pues ya tratando de Chepe, Chepe con la sonrisa La sonrisa de oreja, oreja Entonces aquí ya hemos llegado donde nosotros pesamos Entregamos lo que es el pescado, el producto Y pues ahorita el proceso sería pues pesar Ahorita vamos con el proceso de pesar Y aquí nos van a pagar Si A 15 Y a 15 Espera, a la de 15 Si Y todo y dale guache para que esta parte va aquí eso está grabando y dónde van cogiendo los minutos son los segundos que corren aquí con chepe salporro ya comenzando lo que es la pesca a pesar chepe te lo da a la camara aquí tenemos otro y el pececillo nada que te ayude la esta Yoshi no me pagan nada que quiere ganar la murraya pues aquí ya vamos a pesar la primera pesa bachete estas son de 30 libras 33 y pues la taras 33 34 aquí los toños los toños de veraldo pesando la macarela al primerizo aunque ya pasó la semana santa pero este pescado siempre tiene venta aquí con el patrón es cierto es cierto y aquí el el Toño Everaldo viene a pesar hojilla el es mi papi y pues ya tratando pues siempre tratando ya de empezar ya empezaron como unas 4 pesa bambas pero yo bromeando que el ligerito reaccionó no digo pues esta es la marella del año nosotros que hemos traído ahora hemos la marella del año sonriente chefe porque ha traído la marella del año de broma en broma vos traíamos buen monton solo macarela mire jóvenes aquí pues solo macarela hemos traído no 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 y esta es la manera de camarones que hemos traído señores es como dos libras cuantas libras salieron 3 libras de jumbo señores entonces pues aquí lo dejamos con este vídeo bonito vídeo espero espera esperando que les guste este vídeo entonces los vemos hasta la próxima y salva la próxima toño hasta la próxima vez que vamos a pensar porque no sabemos si porque está grande el tomo bueno entonces lo vemos